Buenas noches, compas. Yo soy Felipe. ¡Adiós, Felipe! Muchas gracias por tomarnos en cuenta con este tema del resentimiento a la magia del perdón, compas. Tengo que echar mi caseta hacia atrás y ver por qué Felipe anduvo resentido con una madre y con un padre toda la vida, cabrón. Resulta de que cuando yo tengo escasos cuatro meses de edad, mi madre me regala, o sea, con una hermana de mi abuela, se llamaba Luz, una señora grande que nunca se casó, y me llevan a vivir. Yo estaba en Tultitlán y de ahí me llevan a vivir a la colonia Santa Julia. Entonces vivían, recuerdo que en una vecindad que entrabas por un lado y salías a la otra cuadra, tenían dos entradas y había unos cuartuchos pequeños. Nosotros vivíamos casi a la orilla de la avenida en el último cuarto. Entonces estaba pequeño ese cuarto. Recuerdo que la puerta era de tablas, estaban separadas así, unos tablones. Y cuando cerraban la puerta, atravesaban un polín así adentro, para que, o sea, así se abrían las puertas antes. Entonces, compañeros, ahí paso mis primeros meses de edad, porque yo estaba muy pequeño. Me voy a vivir con aquella persona que sí me, la verdad, sí me atendió muy bien. No me puedo quejar. Era una señora que ya muy grande, como era hermana de mi abuela. Toda, recuerdo aquel rostro, ya sin dientes, su cara toda arrugada, morenita, y su cabello canoso. Pero, entonces, compas, cuando yo tengo mis primeras visiones, compas, recuerdo cómo adentro había una estufita de petróleo con un vitrolero, y era de una sola parrilla. Atrás había, hoy sé que es un sagrado corazón, tenía muchos santos ahí pegados en la pared, hasta en la puerta, tenía oraciones y la chingada, ¿no? Entonces, compañeros, a mí me daba miedo porque había unos aparatos así de petróleo que les metían un mechón a unos botes y aluzaban porque no había luz. Entonces, recuerdo que todo estaba lleno, negro, lleno de hollín, del carbón, del petróleo. Entonces, compas, cuando me levantaba yo, me recuerdo que me sonaba en la nariz y me sacaban unos pinches mocotes negros llenos, así como lodo, hijo de su pinche madre. Ahí voy saliendo mis primeros años, compas, y esa señora revendía, o sea, en la banqueta, luego, luego, atrás de la casa, pasaba el camión Santa Julia que llegaba por allá, este, a la merced, y ella se mantenía de eso. Recuerdo cómo me llevaba en un rebozo así, enredado, hoy veo a las marías que traen a sus niños ahí, enredados en un rebozo y así se van. Y no, es un pinche martirio, hijo de su puta madre, porque me acalambraba, me quería estirar y no podía, hijo de su pinche madre. Y así me llevaba, se surtía en la merced de sus verduras y llegábamos, el camión pasaba ahí en anillo de circunvalación, y paraba el camión y subían unos señores con unos diablos, le llevaban los guacales de fruta y de verdura. Entonces le ayudaban y el chofer paraba el camión y le ayudaba a subir los guacales al camión. Y ya llegando a la colonia, paraba su camión y el mismo chofer bajaba los guacales. Entonces, yo estaba ahí, ella tendía periódicos en la mañana, lavaba bien el piso, y tendía unos periódicos todavía húmedos, y ahí ponía sus montoncitos de verduras, de aguacates, de cebollas, de chiles, o sea, toda la verdura que iba a juntar a la merced. Entonces, compas, mi cuna era un pinche guacal vacío, con la mitad de una cobija de esas de lana, no sé si todavía hay esas cobijas, que pican un chingo, la pinche lana da un chingo de comezón, hijo de su puta madre, y ya me metían ahí en ese guacal, y yo, hijo de su pinche madre, pinche martirio, porque me picaba por donde quiera la pinche cobija, compas. Recuerdo, compas, cómo en la mañana pasaba un panadero, traía una bicicleta así con los cuernos arriba, y aquí hacía equilibrio con un canasto, con una franela, y atrás traía una caja de bolillos, se paraba ahí donde estaba mi madre vendiendo, porque fue mi madre adoptiva, y metía la mano, y sacaba un ladrillo de esos de chocolate y lo partía en dos ella, y me daba la mitad y ella se comía la mitad. Yo recuerdo que toda la cara me la llenaba yo de dulce, del pinche chocolate, y como a las 10, 11 de la mañana, pinche mosquero, se me paraba, se me metían hasta en los ojos, hijos de su puta madre. Entonces, compas, ella agarraba su rebozo y me sacudía desde acá, me quitaba todo el pinche dulce ese, y ya es cuando ya descansaba yo. Así fueron pasando aquellos años, compas, hasta que un día yo tenía mucha hambre, yo recuerdo, y ese día no salió, y volteé a verla y la movía yo porque ya tenía hambre, y al ver que ya no se movía y había un hilo de sangre que salía de su nariz y de la boca, mojaba toda la almohada y llegaba hasta el piso, entonces yo me espanté, porque vi la sangre, me espanté, y empecé a gritar, me pegué a la puerta donde las tablas estaban separadas, y empecé a gritar, pasa una señora que nos conocía, toda la gente nos conocía ahí, y me dice, a ver, arrímate para allá, no sé qué fue a traer algo, y movió, aventó el pinche palo, cayó y se abrió la puerta, y al rato vi cómo entraba la gente, cabrón, ella había fallecido, yo estaba aún muy pequeño todavía, hijo de la chingada ya, ya había crecido, pero no lo bastante, cabrón, para saber lo que estaba pasando, yo recuerdo que le hablaron por ahí, localizaron a mi padre y a mis hermanos, a mis hermanos, a mis tíos, y fueron por el cadáver en una carroza de esas chiquitas, y recordar cómo llevaban ese ataúd, era un ataúd de madera, no era así, nada más tenía una tela gris, no sé si llegaron a ver esos ataúdes con barbitas, y tenía la tela así pegada como con tachuelas, y ahí la metieron, y ya nos venimos a Tultitlán, porque mis padres vivían en Tultitlán, mi padre y mi madre, entonces, compas, cuando yo llego ahí a ese hogar, este, cabrón, yo ya tenía seis hermanos que yo no conocía, hijo de su pinche madre, mi madre parecía coneja, hija de su pinche madre, cada año, hijo de su pinche madre, un hermano, hijo de la chingada, dos compañeros, este, llego a ese hogar, y lógico, como no me crié ahí, pues ya no encajé como su hijo, igual que los otros, recuerdo que llegaba en la mañana unos cocolitos de anís bien sabrosos, y unos bolillitos que llegaban, y los ponían en la mesa, y este, y yo no podía escoger hasta que no escogían mis hermanos, porque era un pinche peleadero, hijo de su puta madre, quiero decir que éramos de una familia bien acomodada, hijo de la chingada, en una pinche cama que parecía hamaca, nos acomodaban a toda la bola de cabrones, hijo de su pinche madre, entonces, este, en ese tiempo, pues, la gente se bañaba cada ocho días, y un pinche, con una sola cobija, cabrón, con las pinches patas para allá, otros para acá, y su pinche madre, era un desmadre a la hora de dormirnos, cabrón, hijo de su puta madre, nos jalábamos la cobija, pinche peleadero, cabrón, y para esto, todos los putazos eran para mí, pues, yo era el mayor cabrón, entonces, este, mi madre, desde, fue muy, no sé si así la educaron a ella, mi abuela, pinche vieja, se iba a los santuarios, y traía unas cuartitas, así que se llaman, creo, disciplinas, tenía unas bolitas, que se laceraban, y le traía a mi madre, esas madres, y con esas, unos pinches madrasísimos, que me levantaban, unas pinches bolotas, en la cabeza, en la, donde cayeran los putazos, ella no tenía, no tenía piedad, y yo llevaba la, la peor parte, compas, entonces, este, de ahí fui creando, un resentimiento, bien cabrón, contra aquella madre, cabrón, o sea, yo la odiaba, desde pequeño, quería que se muriera, entonces, cuando teníamos, hoy, ya abres, donde quieran las esquinas, la llave, y hay aguantes, tenías que escarbar, para sacar agua, estaba, a dos metros, ya había agua, entonces, compañeros, este, yo recuerdo, cuando mi madre, este, iba a sacar agua, del pozo, era tanto, el pinche odio, que yo le tenía, pinche vieja, yo dije, la voy a echar al pozo, hija de la chica, para que se muera, ahí cabrón, entonces, este, yo estaba a punto, de, varias veces, a empujarla, cuando iba a sacar el agua, entonces, dije, no cabrón, pero que tal, si se sale, no, me va a matar, la hija de la chica, la hija de la chica, compañeros, así fue pasando el tiempo, hasta que yo dije, un día voy a crecer, cabrón, ya tenía, ganas de estar más grande, hijo de su pinche madre, por ahí, a lo mejor, a los 10 años, cabrón, ya generaba muchas cosas, salirme de ese hogar, entonces, yo soy de, de Tultitlán, entonces, ahí llega la feria, una feria muy grande, que se hace de la de San Antonio, entonces, llega la feria ahí, y yo me salía, y no me buscaban, cabrón, o sea, la verdad, no me buscaban, era mejor andar en la calle, cabrón, que estar ahí, porque ahí, cada rato estaban los putazos, compas, entonces, un día, paso por donde estaban, este, vendiendo, este, les recuerdo, no sé si vieron esas ferias, que colgaban unas tablas, y con un puño de maíz, este, era la lotería, había cubetas de, de fierro, que se sacaba la gente, y así cosillas, casi plástico, no había cucharas, cucharones, y la chingada, eran los premios, dos compañeros, este, yo andaba ahí, este, vagando por esa feria, y sale un señor, y me dice, oye, niño, este, estaba yo parado, en un, en un puesto de hot case, porque era, yo recuerdo que había, puestos de palomitas, y de hot case, y yo estaba, imaginándome, a qué sabrán esas madres, hijo de su puta madre, me les quedaba viendo, y pasa un señor, y me dice, oye, niño, si te antojan, uno de esos, le digo, sí, dice, ¿de qué lo quieres, de miel, de cajeta, o de, de lechera? No, pues de lo que sea, chingue su madre, no, dos compañeros, este, dice, a ver, dale uno, ya me lo estaba yo comiendo, dice, no te buscan, no, no me buscan, dice, yo necesito a alguien que me ayude ahí, para juntar las tablas, y todo eso, ¿te quieres quedar aquí, a trabajar en la feria? Le digo, sí, pero no voy a tener problemas, no, ya ven que ahorita, ahorita se pierde un niño, y sale en las redes sociales, en los postes, donde quiera ponen anuncio, antes se perdió un cabrón, y valía madres, no, no te buscaban, hijo de su puta madre, dos compañeros, este, compañeros, me quedé ahí, o sea, había encontrado un hogar, hijo de su puta madre, recuerdo que, como se dormían adentro de los puestos, a mí me tendían una tarima de esas, con las tablas así, este, separadas, y le tendía un cartón, y me amanecían todas las pinches, costillas aquí, este, marcadas, hijo de su puta madre, y no podía estirar los pies, compas, porque luego en tiempo de aguas, me ponían un hule, porque si estiraba las patas, se me mojaban, hijo de su puta madre, entonces, así fue, fue mi infancia, compas, este, pero lo que yo anhelaba, era salir de ese hogar, hijo de su puta madre, entonces, llega el día, compas, que, que este, la feria se empieza a ir, a recorrer la república, a Querétaro, Irapuato, Guadalajara, todo eso, y yo me fui con la feria, compas, estaba conociendo, estaba conociendo, partes de la república, o sea, estaba bien contento yo, de andar con esos cabrones, recuerdo que, este, cuando llega la, la pinche enfermedad, yo, yo hacía los moldes, esos de yeso, el santo, el blue demon, unos pinches pericotes, no sé si los llegaron a ver así, que se ganaban así, con un, con unos aros de tejer, esos eran los premios de ese tiempo, no hubo pedo, mientras, y hacía yo los, los, los muñecos, y los pegaba, pero el pedo fue cuando, me pusieron a pintar los pericos, ahí tengo contacto con el tiner, cabrón, con los solventes, la pintura, entonces, este, yo los pintaba, el santo, el blue demon, todos, pero, ¿qué creen que este, el, el, me empezaba a agradar el, el sabor, el olor, y, y me relajaba yo, se me colgaban, de, de por sí tengo los pinches párpados colgados, se me cerraban casi los putos ojos, compas, pero, yo me sentía toda madre, sentía, bien, sabroso, no, me relajaba, y cuando me dormía, no, hijo de su puta madre, dormía chingonísimo, o sea, ya no había, recuerdos malos, no había frío, no había hambre, no había ni madres, o sea, cuando estás bien pinche paniqueado, nada más, me daba mucha risa, ustedes han visto, bueno, ustedes han pasado eso, andas con la pinche mona, y, y no estás triste, andas de poca madre, te andas riendo de todo, hijo de su puta madre, o sea que, es uno feliz en ese mundo, hijo de su pinche madre, bueno, yo era feliz, los compañeros, este, va pasando el tiempo, cabrón, y, este, y empiezo a, mi enfermedad se empieza a crecer, a crecentar más, cabrón, me ponía yo unas pinches paniqueadas, luego regresaba yo, me salía, y, y conseguía las, las bolsas de, de bimbo, las del mediano, iba yo, le, le atascaba yo, este, cinco mil, pues en ese tiempo era, cinco mil, donde se pegaron los zapatos, y le metía un sobrecito de chocomil, hijo de su pinche madre, le decía yo, al, al de la tienda, oye, ¿cuántos carros chocó Pancho Pantera? Dice, no sé, chocomil, chocomil, dame uno, ya me daba mi sobrecito, yo lo batía así adentro de la bolsa chingón, y empezaba yo, hijo de su puta madre, a inflar, la pinche bolsa primero a inflarla, me la pegaba bien en el hocico, y empezaba yo, todo hasta adentro, hijo de su puta madre, como a la tercera vez, ya sentía calientito aquí, no sé, ustedes han sentido ese, ese, a huevo, cabrón, sentía yo calientito, y me empezaba a relajar, chingón, hijo de su puta madre, no había, no había sufrimiento, no había dolor, no había ni madres, cabrón, pura pinche felicidad, hijo de su puta madre, los compañeros, este, ahí empieza, empieza mi carrera de drogadicción, recuerdo como había un lugar, hay todavía un lugar por allá, donde hay muchos tejocotes, estaban chaparritos, y había una zanja, y yo me iba con mi pinche bolsa, y me subía a los árboles, y veía a los pájaros, cómo volaban, y ya cuando estaba yo bien pinche, paniqueado, me aventaba, hijo de su puta madre, también quería volar, hijo de su puta madre, me daba unos pinches madrazotes, ahí en la zanja, había una zanja, pero la tierra estaba suelta, había arenosa, hacía arenosa, me daba unos putazotes, quedaba todo pendejo, me alivianaba, y otra vez, hijo de su pinche madre, entonces, ahí empezó mi, bueno, ahí este, mi drogadicción fue, más fuerte cada vez, o sea, pinche monoso, hijo de la chingada, pero era yo feliz, compás, cuando llega el momento de que este, pues sí, ya tengo que este, asentar cabeza, no, yo pensaba que, ya, ya tener un trabajo, ganar dinero, e ir allá a la casa de, a donde, cuando yo iba, no, la vieja ya ni me recibía, hijo de su puta madre, entonces, mi padre, mi padre, este, hoy sé que nos abandonó, porque él trabajaba en una constructora, y se había ido, andaba, él hizo, estuvo en, en los trabajos del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, haciendo las estaciones, haciendo todo el desmadre, y estuvo en Sinaloa, en los Mochis, estuvo en varias partes lejos, por eso nunca estuvo con nosotros, cabrón, pero él, por, por el trabajo, entonces, yo dije, no, yo cuando tenga mis hijos, no, 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 no los voy a abandonar, hijo de su pinche madre, y no es cierto, cabrón, o sea que, mi pinche drogadicción empezó más fuerte, cada vez más fuerte, hijo de su puta madre, llega el momento que, yo tenía ganas de ir a ver a mis hermanos, aunque, por ellos me habían puesto unas putizas, yo quería verlos, cabrón, regresé a aquel hogar, cabrón, y este, y siguen los pinches putazos, yo, salía de esa casa, y me iba a refugiar, a la casa de mi abuela, paterna, la madre de mi padre, pero, no, un pinche vieja, también, bien culera, la hija de su puta madre, llegaba, y estaban asando, pedazos, estaba haciendo las tortillas, y estaba asando unos bistezotes, hígados, este, pajarilla, toda esa madre, y con una salsota así, chingona, y ellos estaban comiendo de poca madre, y llegaba yo, y me paraba, y me decía, que hace aquí, váyase por allá, váyase para su casa, cabrón, si de allá venía huyendo, hijo de su puta madre, dice, decía el abuelo, no, dale un taco, y agarraba una tortilla, y le ponía agua de masa de esa, le echaba, y le ponía unos granos de sani, y me la daba, tenga, váyase a la chingada, y me salía yo, hijo de su puta madre, por todos lados, era yo bateado, hijo de su puta madre, aquel pinche resentimiento, cada día, fue más cabrón, hijo de su pinche madre, ¿a dónde iba yo, hijo de su puta madre? Recuerdo como este, volví a hacer esa promesa, cabrón, me voy a volver a salir, hijo de su puta, y ahora no, ya no voy, nunca vuelvo a regresar, hijo de su puta madre, y así salí, compas, anduve, algún, con, mucho tiempo en la calle, compas, pero ya bien pinche este, ya el pinche, el tíner ya este, bien, cada vez más, más fuerte, necesitaba yo más este, más dosis, hijo de su puta madre, ya no, hay veces sentía yo como que ya no me, ya no me, este, no me hacía nada, compas, pasa el tiempo, y llega el momento que ahora sí me tengo que salir de aquel hogar, hijo de su puta madre, pero extrañaba yo a mis hermanos, cabrón, y por ahí me meto en el kilómetro 40 de la autopista México-Querétaro, había un pinche antro, un antro de un gringo, y este, y ahí decía que se solicitaba un mozo, un, no, no un mozo, no, se necesitaba un, un joven activo, yo decía, no, yo soy activo, hijo de su puta madre, yo sí voy a entrar ahí de volada, hijo de su pinche madre, y me dice el señor, si tienes permiso de, sí, sí tengo permiso de trabajar, entonces me asignó, en ese antro había un saloncito, llegaban todos los traileros, ahí en el kilómetro 40 que está aquí, o Amatla, por ese rumbo, este, en ese salón, compas, en la noche llegaban las, las prostitutas, llegaban, este, los traileros, se formaba un chingo de camiones y de trailers ahí, a chupar, hijo de su puta madre, y entonces me dice el señor, tú te vas a quedar en la bodega, había una bodega donde metían los cartones de cerveza y todo, sí, me voy a quedar ahí, órale, y me pusieron, me dieron un catre, y del otro lado, también había dos catres, tres catres así, de esos, de esos que se doblan, compas, y en las noches yo oía la música, y las carcajadas, y decía, ¿qué están haciendo por allá adentro, hijo de su puta madre? tenía, tenía este, la, la, el, el deseo de, de saber qué cosas estaban haciendo, entonces, una noche apilé los cartones de cerveza, y arriba había un, ha sido, habían quitado un blog, y se veía para el otro lado del cuarto, y cuál es mi sorpresa, compas, que, veía en la noche, ya, ya en la madrugada casi, cuando ya todos estaban pedos, las mujeres se metían a prostituir ahí, con los traileros, entonces, yo, yo ahí, tuve mi descoyuntamiento sexual, hijo de su pinche madre, porque, no, no me, no me perdía una, hijo de su puta madre, o sea, cerquita, aquí tenía tres al mismo tiempo, hijo de su puta madre, y veía como, este, esas cabronas, le, le chingaban la lana, a los clientes, no, o sea, ya bien pedos, y la chingada, les decía, les decía, a ver, agárrame, le agarraban sus manos, ten agarra, y se sacaban los senos, agárrame, no me suelte, no me suelte, agárra, apriétale, apriétale, y mientras el otro pendejo, agarrándole allá, y ellas bolseándole, sacándole la pinche lana, no, digo, y entonces compás, este, yo me fijaba, donde la escondían, y ya como a las cuatro, cinco de la mañana, estaba un pinche tiradero, pedos, ahí las viejas, bien pedas, allá en el salón, los traileros, ya se iban unos en su camión, otros ahí dormidos en la mesa, y entonces yo me brincaba, compás, y que creen, empezaba yo a robar, hijo de su puta madre, yo veía donde guardaban el dinero, que les chingaban, y había un pinche tubo, que detenían las, este, una vigueta, y ahí empezaba a echar lana, y con un palo de escoba, lo iba yo empujando, yo dije, el día que me vaya de aquí, ahí va a estar la lana, esperándome, hijo de su puta madre, y así fue compás, que llegó el momento, de que, yo ya sentía que, que ya tenía un buen bonche, y un día, se me ocurre, ya venía el, el 6 de enero, extrañaba yo a mis hermanos, yo dije, no, ahora si mis hermanitos, van a tener reyes, hijo de la chingada, y ya metía este, con un pinche clavo, y empezaba a jalar los billetes, y su puta madre, y los escondía bien, los echaba en mi mochila, que llevaba, y en las bolsas, hasta en los zapatos, hijo de su puta madre, y hasta ni podía caminar, hijo de su pinche madre, y yo recuerdo, que ese día, pasé a comprar, unos juguetes, no sé si llegaron a ver, unos aviones de hoja de lata, así de, y unos pinches trailers, grandotes, así este, de madera, bueno, en ese tiempo, eran los pinches juguetes, que había, o sea, no había muchas cosas, y un día, este, ya era el 5 de enero, y dije, voy a llegar, odiaba a mis hermanos, o sea, porque eran culeros, por eso me habían madreado, pero también los, los quería yo, entonces compas, que llego, ese día en la noche, y pongo por ahí, mi costa, llega a Santa Claus, deja ahí los costales, sale mi madre, y dice, a ver hijo, de tu puta madre, de donde sacaste esto, hijo, de pinche ratero, ahora hasta ratero, saliste hijo, de tu puta madre, no, y me da, es la última putiza, que me puso mi madre, compas, pero a madres, hijo, pero ya no me dolió tanto, dije, mañana mis hermanos, van a estar felices, no le haces chingue su madre, y así fue compas, que mis hermanos, esa, esa noche de reyes, les fue bien compas, pinche madriz a mí, pero, luego me tuve que volver a salir, hijo de su puta madre, porque, les digo, yo no cabía en ese lugar, yo no cabía, porque, mi madre nunca me, me quiso, entonces, un día llega mi padre, y fue este, fue la única vez, que yo, yo recuerdo, que se acercaba el otro 6 de enero, y este, y hago mi carta, y me llevaban unas, pinches soldaditos, de esos, de combate, así, con un, como media docena de canicas, hijo de su pinche madre, yo los formaba, y les tiraba con las canicas, entonces, yo le hice mi carta, que yo, yo quería este, quería una espada, y un caballito, porque había unos pinches caballitos, así, de madera, y le escribía, a los reyes, y si me trajeron la espada, cabrón, pero esa pinche espada, me la rompieron en el lomo, pinche vieja culera, cabrón, me puse unas pinches madrizas con esa, la tuve que aventar a la azotea, cabrón, entonces, este, así fue transcurriendo aquella infancia, llega el momento, que ya se queda mi padre, empezamos a, ya, ya, él no era tan cruel, él sí, este, yo siento que por, en el fondo, sí me, sí me quería, cabrón, yo no sabía por qué me había ido a dejar con aquella señora, resulta que después con el tiempo, él me platicó que, como nunca se casó, era su tía, hermana de su madre, él se crió con ella, y él trabajaba en la ciudad de México, y se iba en bicicleta en las mañanas, y se regresaba en las noches, y en tiempo de agua, llegaba bien mojado, entonces, allá se quedó con ella, y ya nomás venían los fines de semana, a ver a mi abuela, entonces, por eso, y le prometió a la señora, que cuando él se saliera, su primer hijo se lo iba, se lo iba a dejar, este, para que no se quedara sola, y yo qué pinche culpa, tenía cabrón, este, a mí nunca me pidieron la opinión, entonces, así me dejó, y así fui creciendo, compas, llega, llega el día de que empiezo a, a hacer, ya las cosas por, me fue bien, compas, empecé a trabajar, chingón, porque así, a mí sí me gustó el trabajo, me moneaba, bien chingón, pero trabajaba yo, cabrón, y siempre traía dinero, y antes la lana vivía, este, valía un chingo, antes mil pesos, eran millones, un millón, hijo de su puta madre, por aquel pinche tiempo, los compañeros, este, creen que, este, así fui creciendo, cabrón, llega el momento de que, hago mi experiencia, cabrón, hace ya, algunos de 24 horas, y ahí me doy cuenta, cabrón, porque mi padre ya me había confesado, porque me había abandonado, cabrón, pero yo, nunca, nunca pude, este, perdonar a mi madre, entonces a él sí, cabrón, un día llegué, de una escritura, y lo abracé, y le dije que lo amaba, y él se quedó así, sacado de onda, y entonces yo lo invité a, a la experiencia, a hacer su experiencia, de cuarto y quinto paso, y dijo, no, dice, yo, yo no soy alcohólico, ni drogadicto, dice, no, eso a ti te sirve, pero a mí no, o sea, bien orgulloso el viejo, llega el momento de que, yo, empezó a ver mi cambio, cabrón, porque llegaba yo, y lo abrazaba, y le decía, ¿cómo estás, papá?, y le, su cabeza ya, ya pintaba canas, lo acariciaba yo, y todo eso, entonces un día, él se enfermó, compás, se enfermó, cabrón, y este, se quedó, le dio parálisis, medio cuerpo, una pierna, la mano, el pie, no, no los podía mover, y la parte de la cara, entonces este, lo dejaban en, en una silla de ruedas, y él se quería levantar, y se caía, y se abrió por aquí un día, el pómulo, y entonces, mis hermanos dicen, ¿sabes qué?, lo vamos a cuidar, cada una noche, cada quien, para que no se levante, y se caiga, cuando quiere ir al baño, sí, entonces el día que a mí, me tocó quedarme con él, compás, este, había unos aparatitos, no sé si los vieron, que tienen unas bolitas, con, de pilas, y daban masajes, vibraban, le empezaba yo, a dar masaje, le estiraba sus manos, todo, le untaba crema, y la chingada, entonces, ese día, compás, recuerdo esa noche, compás, que me tocó, este, cuidarlo, vi que tenía su pie, este, el, el que estaba bueno, lo tenía estirado, y dije, a ver papá, y le empecé a dar masaje, en sus pies, con la madre esa, y le voy empezando, a, le quería quitar los calcetines, y no se dejaba, decía, no hijo, no, le digo, sí papacito, déjame, ya le quité, el calcetín, no se dejaba, porque, las uñas de sus pies, las tenía bien descuidadas, cabrón, pinches uñotas, grandes, hijo de su pinche madre, tenía vergüenza el viejo, entonces, le dije, no papacito, espérame, puse agua a calentar, le eché sal, un poco de alcohol, y le empecé a lavar sus pies, con un pedazo de jamón, de ese, de sote, y este, el viejo estaba agradecido, cabrón, yo con un chingo de amor, cabrón, le corté las uñas, le empecé a masajear el pie, y él, este, bien agradecido, yo estaba hincado en el piso, sentí, compas, ese día, como, este, yo estaba hincado, y él agarró mi cabeza, y se la pegó aquí, en ese momento, compas, dije, le di gracias a Dios, por haberme dado la oportunidad, de acercar, a hacer las pases con mi padre, porque yo también le tenía resentimiento, compas, entonces, agarré su cabeza, y este, digo, él me agarró la cabeza, y yo me levanté, le di más masajes en la espalda, y todo, y le volvía a secar sus pies, con una toalla, y este, y le, le volvía a poner sus calcetines, compas, en esos momentos, él agarró su, mi cabeza, y se la pegó, y sentí así, con su mano, que me estaba acariciando, en ese momento, compas, sentí como un par de lágrimas, cayó sobre mi cuello, cabrón, y, y este, y me rodó hasta acá, hasta acá, cabrón, el viejo, el viejo estaba, se estaba dando, cabrón, o sea, se estaba derrotando, hijo de la chingada, recuerdo, tenía yo un chingo de felicidad, hijo de su puta madre, porque por fin, por fin, cuántos años habían pasado, hijo de su puta madre, y, y una caricia de mi padre, no había sentido, cabrón, hasta ese momento, hijo de su pinche madre, entonces, compas, le di gracias a Dios, por haberme permitido, hacer ese acto de rendición, totalmente, compas, y este, y sentir, realmente, la caricia de un padre, hijo de su puta madre, cuánto tiempo había pasado, y no había sentido aquel, aquel momento tan chingón, hijo de su puta madre, siguieron cayendo las lágrimas, rodaron sobre mi cuello, cabrón, y, y me levanté y le di gracias a Dios, gracias Dios mío, porque, hoy ya no le tengo, porque el día de hoy, ya no le tengo coraje a mi padre, ya no lo odio, ya no hay nada, al contrario, compas, empiezo a sentir ese amor, que me has, que me has dado, cabrón, para derramarlo, entonces, este, ese acto, hizo que mi padre, a los, como a los 15 días, me hablara, me dijo, ven hijo, quiero que me lleves, a donde fuiste tú, a esa experiencia, que me invitabas, pero, ¿qué voy a hacer ahí? no, pues, va a ser unos ejercicios, pero, este, si vas ahí, sí, sí, llévame, dos compañeros, empecé a llevarlo, a sus juntas, compas, y ver, cabrón, en el momento, que, que él vivió su experiencia, hijo de su pinche madre, ese día, lo recibí yo, allá en la hacienda, porque me fui con él, escondido, que no me viera, para que pudiera trabajar bien, y, y ver, por primera vez, hijo de su pinche madre, abrazar a un padre, con ese amor, hijo de su pinche madre, con ese amor, que yo no pude abrazar a mis hijos, hijo de su puta madre, porque, a mí también, me atrapó la pinche enfermedad, maldita, hijo de su pinche madre, dos compañeros, a partir de ese momento, mi padre y yo, éramos uña y carne, cabrón, se iba conmigo a las experiencias, andábamos, platicando juntos, andábamos siempre, este, hasta las alabanzas, compré unos discos, y nos poníamos a cantar, hijo de su pinche madre, dos compañeros, pasó, fue pasando el tiempo, compas, este, él se vuelve a enfermar otra vez, cabrón, diosito, me dio la oportunidad, de acercarme, de llevarlo a la experiencia, y por fin, por eso el tema, es del resentimiento, a la magia, del perdón, por fin, cabrón, había sentido, lo que es, realmente, perdonar a una persona, que, pues sí, equivocadamente, no, o sea, con mi madre, no lo pude hacer, compas, porque, ella siempre fue, muy orgullosa, cabrón, ella no se dejaba, no se doblegaba, cabrón, su, su, su forma de ser, era muy ruda, como la de su abuela, como la de su madre, cabrón, y nunca se doblegó, ella, entonces, este, yo, un día se enfermó, ella, ella sufrió del pie diabético, le fueron cortando el pie, poco a poco, y yo veía a mis hermanos, cómo sufrían por ella, cabrón, cómo lloraban, cabrón, y estaban mis hermanas con ella, y yo estaba indolente, cabrón, yo, yo no sentía, ni madres, cabrón, y la abrazaban, y le dijeron que le echara ganas, yo no, porque todavía quedaban, las secuelas de, de aquel pinche, este, rechazo, de aquel abandono, de tantos años de la infancia, hijos de puta madre, hasta que un día, compas, que, se enferma, y hoy, yo vivía lejos, y me hablan mis hermanos, que, sí, ya, ya se, ya estaba agonizando, cabrón, y entonces, yo siempre decía, ahora sí le voy a pedir perdón, y siempre que llegaban, me faltaron los huevos, hijo de su puta madre, para hincarme, y para pedirle perdón, y ella también estaba muy orgullosa, ella, ella no, no, este, no aceptaba tan fácil, entonces, ese día, ya le pedí a Dios, que me diera oportunidad de llegar, y poderle dar, en vida todavía, aquel abrazo, y aquel perdón, hijo de su puta madre, estaba yo lejos, cuando llego, mis hermanos, estaban fumando, así afuera, en el patio, y mis hermanas, estaban llorando, adentro, y me dicen, que pasara, y ya pasé, y ver aquel rostro, cabrón, acababa de agonizar, mi madre, cabrón, y en aquel, en aquel, este, rostro, se fue dibujada, aquella, aquella, aquella sonrisa, cabrón, porque ni la muerte, la doblegó, cabrón, entonces, yo agarré, hasta en ese momento, agarré su mano inerte, y me hice la bendición, pero ella ya está, ya había fallecido, hijo de su pinche madre, y ese hecho, lo anduve cargando, durante un chingo de tiempo, hijo de su puta madre, hasta que en una experiencia, tuve la oportunidad, de verla, cabrón, porque yo sí vi muchas cosas, en mi experiencia, y una de esas fue, haber, platicado con mi madre, pero, ya fuera de, de este plano, ya se, ya había fallecido, compas, dos compañeros, ella, este, se fue, con una sonrisa, en el rostro, compañeros, no puedo, nunca pude hacer, esa reparación, de daños, compas, entonces, este, pasa el tiempo, yo sé que, este, pues sí, ya, Dios nos da muchas veces, la oportunidad, pero el pinche maldito orgullo, hijo de su puta madre, no nos deja, no nos deja, este, hacer ese acto, de rendición, y más cuando, ha sido, forjado, en el yunque del dolor, hijo de su pinche madre, dicen que el oro, para ser oro, tiene que ser, tiene que pasar, por el crisol del fuego, y es cierto eso, compas, entonces, la verdad es que, el día de hoy, pues en mis oraciones, y todo eso, he tenido la, la fortuna, y la suerte, de, de estar cerca de ella, pero hasta, hasta estos días, fíjense que, este, cuando yo voy a hacer una experiencia, más, este, me sentaron ahí, en, en donde está, donde ponen la cruz, y las flores, y, este, y empiezan a hacer una cadena de oración, y en ese momento, yo veo a mi madre, como, como, este, yo iba, como, en una carrera de relevos, de mis seres queridos, que ya fallecieron, uno de mis hijos, el que falleció, en una explosión, también, compas, este, me estaba esperando, este, y se fue corriendo, junto a mí, entramos como a un estadio, y ahí estaba mi madre, estaba mi padre, estaban dos hermanos, que murieron, y, este, yo me quería parar, quería estar con ellos, y me, y me dijo, no, sigue adelante, tú tienes que salir, entramos a ese estadio, y seguía adelante, no me dejaron quedar ahí, entonces, compañeros, este, ahí tuve la oportunidad, pero ya, ya, nada más espiritualmente, de, de verla, y de sentirla, y de hablar con ella, y pedir ese perdón, cabrón, que ya no, no sé si, si realmente, haya valido, o no, pero, la verdad, compas, que, ese es el tema, del resentimiento, a la magia, del perdón, compañeros, había una fuerza, que me dominaba, para el alcohólico, drogadicto, la vida es fantasía, y la vives desordenada, porque no te das cuenta, a dónde se fracturó, tu verdadero ser, por eso es que los estragos, te derrotan, a causa del miedo, y la culpabilidad, porque no encuentras, ese estímulo, a tus complejos, y en el aislamiento, y en la soledad, se va perdiendo, toda esencia, toda esperanza, cabrón, tuve que hacer, yo, yo, estaba como, me convertí, en un pinche perro, de pelea, o sea, si tú no lo haces, si tú no te defiendes, nadie lo va a hacer por ti, entonces, es, cuando llega la rebeldía, cabrón, es cuando pierdes, la esencia, realmente, pero realmente, este, tuve que hacer un acto de rendición, levantar mis manos, y decirles, estoy derrotado, señor, estoy derrotado, ya no puedo más, dame las fuerzas, para salir de este problema, y es cuando realmente, Dios se manifiesta, cuando lo haces de corazón, cabrón, porque cuando no, no, cuántos alcohólicos, cuántos drogadictos, vemos, que caen a los hospitales, y no se levantan, no quieren, su fuerza es débil, y la pinche, ahí consiste en la rebeldía, cuando eres rebelde, y una vez caes, y vuelves a caer otra vez, y otra vez, es, quiere decir que realmente, no tienes, no tienes la esencia, la fuerza necesaria, para levantarte, porque nadie lo va a hacer por ti, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti, compas, cuando yo estuve solo, triste, y derrotado, hundido en el abismo, del egoísmo, el resentimiento, ese es el que no nos deja, y la soledad, llegaste tú padre, y con tu inmenso amor, rompiste las cadenas, que me ataban, hoy, compas, quiero decirles, que soy libre, y seguiré en este camino, derramando ese amor, que me has confiado, muchas gracias compañeros, Aplausos. Aplausos. Aplausos.